¡Aleluya! ¡Amen! ¡Hola! ¡Qué bien verte! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Aleluya! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Aleluya! ¡Wow! Estamos en el episodio catorce del mismo tema acerca de la experiencia del desasea y justo cuando he escuchado esta última canción me he recordado acerca de la lección catorce. Y quisiera mirar contigo algo que está en conexión también con la lección 200 que estamos aplicando hoy, que es como la última lección antes de los repasos de 20 lecciones al fin de la primera parte del entrenamiento mental. Y en esta lección 200, tal como en la lección 14, que es parte del episodio 14 de la experiencia del desasea, queremos mirar aspectos que un desasea de mis propias creencias, de las creencias humanas ofrece. Y son creencias que se puede sumar o poner sobre la palabra infierno muy bien. Y en la lección 14, ¿no? Y en la lección 14, Jesús habla cuanto ha mencionado, ¿no? Todos conocemos la lección 14, Dios no creó un mundo sin ciclo. Y entonces hace estos ejemplos acerca de desastres y accidentes, etc. Y entonces explica algo que tal vez por la primera vez en el entrenamiento mental no he chequeado, menciona la palabra infierno. Pero lo pone en la conexión que se trata acerca de un infierno autofabricado, un infierno personal. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal primero de horrores. El repertorio personal de horrores que he fabricado y esas cosas son parte del mundo que ves y algunos de ellas son ilusiones que compartes con lo demás y otros son parte de tu infierno personal. Aquí está. Aquí está. Unas son ilusiones que están compartidas con lo demás y pretendidas como, bueno, eso es normal, eso es la realidad. Y otros son parte del infierno personal que están usados para experimentarse en el infierno personal, que significa en la separación, en miedo, en la idea de usar el tiempo, no para experimentar el instante santo, sino algo del pasado, consecución del pasado, otro, el ego quisiera siempre enseñar, mira, estamos procediendo hacia el futuro. El ego te deja para experimentarte con el pasado y así pensar y soñar de un futuro mejor, pero el ego va a intervenir de seguro cuando la mente decide solo el presente me interesa. O tal como estamos practicando en la lección 200, que no hay más paz que la paz de Dios, nada menos que la paz de Dios me interesa, porque no hay otro tiempo para experimentar la paz de Dios excepto en el momento presente, en el instante santo. Y para compartir algunas cosas como lo hace en la lección 200, vamos a compartir solo estos dos, tres párrafos en cual menciona y dirige ya la mente para esta decisión, esta elección, para verlo correctamente. Y por ejemplo dice al fin del primer párrafo que no puedes hallar otra cosa que la paz de Dios y no sea que lo que busques sea infelicitad y dolor o no sea que lo que busques. Es como una elección, es una decisión que todavía elijo experimentarme en infelicitad, en dolor, en cualquier forma del miedo o de la separación. Y ya antes en las frases, si miras lo que está hablando, está de hecho hablando acerca de estas elecciones. Y estas elecciones representan este infierno personal, este repertorio de horror personal. Y cómo, cuál palabra usa para ejemplificar eso, me encanta mucho. No son expresiones que escuchamos todos los días en este curso. Habla acerca de la agonía de sufrir. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Agonía. Es una agonía, una decisión mental para experimentarse en agonía. Agonía de sufrir aún más amargos desengaños. Amargos desengaños. Diciéndome, bueno, estoy trabajando todo bien, cualquier tipo de entrenamiento mental, cualquier tipo de experiencia ofrecida, espiritual. Pero si lo proyecto hacia un futuro, para un futuro mejor, me engaño a mí mismo. Voy a experimentar amargos desengaños. Y voy a sufrir en esta agonía. Y entonces, usa otra expresión, o de verte invadido por una sombría desesperación. Sombría. Una sombría desesperación, gracias. Y una agélita sensación de desesperanza y de duda. Estas son expresiones que, como ya al comienzo de una lección que enseña en esta secuencia de las lecciones 181 a 200, fuertemente, mi hermano, donde estamos es despedirnos de tal cual elecciones, despedirnos de este infierno autofabricado, de esta creencia que este infierno autofabricado todavía podría ofrecerte algo. Y es impresionante cuánto enfoque, cuánta motivación, cuánto poder de decisión que toma para ver eso enseguida y tomar la decisión directamente en la situación y verlo. Lo que veo, en verdad, no me ofrece nada. Hola, Rocío. Y entonces, en el segundo párrafo, lo explica un poco de la perspectiva que este es el punto final al que, en última instancia, todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay. De ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. Son muy claras perspectivas que la mente humana buscando el opuesto que es obviamente vendido como un valor en la mentalidad egoica y ahora nos dirige a aceptar, mira, estamos al punto final y no tenemos uso de esto más. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir que lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Y lo que me recuerdo en este punto es que estoy enseñando que no nada entre estas dos elecciones. No puedo localizarme en algo entre el infierno o mi decisión para el éxito en la conexión con su mente, en la experiencia de amor sin opuesto. Y un poco más debajo, tal vez queremos compartir esto también de la lección 200. Si quieres hallar escapatorio, tienes que cambiar de parecer. Tengo que cambiar mi mente, ¿sí? De parecer con respecto al propósito del mundo. Así cumplimos este curso, así cumplimos nuestra función. Tú no lo creaste, así como tampoco te creaste a ti mismo. Y al liberar a uno, el otro es aceptado tal como es. Es una descripción que deshacer y la experiencia de permitir el deshacer nos ofrece. ¿Qué función tiene el perdón? En inglés está expresado simplemente, what does forgiveness do? Que hace el perdón, que cumple el perdón, podríamos decir, o que realiza el perdón. En realidad no tiene ninguna función ni hace nada. Pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. Y allá continuamos con la expresión del deshacer. Porque mira, si veo, si admito que solo tengo un problema en tiempo y espacio, en este reflejo de mis propias fabricaciones, lo que él me dice, podemos llamar el infierno. Entonces, voy a salir y escaparlo a través de la aceptación que todas mis autofabricaciones se deshacen para mí. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. Perdón y deshacer no son ideas diferentes. No es acaso un propósito loable, ayudar al bien amado Hijo de Dios a escapar. Y aquí es lo mismo, es decir o experimentar el deshacer. A escapar de los sueños de maldad que aunque son solo fabricaciones suyas, él cree que son reales. Si el momento que tomamos esta decisión, ya estamos al otro lado, ya estamos al lado de lo que el Espíritu Santo nos ofrece. Entonces, claro que realizamos que no son reales, no son, no tienen significado para nosotros. ¿Quién podría aspirar a más mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? Entonces, estas cosas, estas frases quería compartir contigo de nuestra acción, cómo vivimos o tratamos a vivir una lección o la lección diaria en conexión con cualquier idea que nos está ofrecido para cambiar nuestra mentalidad, para transformar todo lo que fabricamos, todo lo que hicimos, todo lo que vemos, para llegar a una experiencia y una visión que este instante santo nos ofrece. lo que necesita y solo podemos experimentar en este mismo momento presente, en cual podemos decir, sí, he tomado mi decisión, repito o reconfirmo mi decisión y aquí estoy y dejo ir el pasado y no voy a engañarme más con un futuro mejor. Uso ciertas palabras, pero cómo puedes sentir el resultado o donde estas palabras dirigen son en verdad mucho más simples. Es completamente simple, cuidar, guardar literalmente esta decisión de experimentarme solo en lo que este momento presente me ofrezca. Ok. María, María, María Torres, María Torres, bueno María y yo vamos a presentarnos, estamos un gemelos, estamos elegidos como gemelos, gemelos sin núcleo, sin núcleo, en el próximo evento del amor para la Plataforma Universal, solo que ustedes saben. Ya sabemos cuánto enseñamos, sí. Ah, sí, sí, está justo una media hora después que estoy terminando el chis, es el jueves, sí, exacto. Bueno, vamos a mirar entonces para confirmar de lo que estamos hablando, lo que estamos aprendiéndonos en esta. Sí, porque me ofrezco esta enseñanza tal cual o en esta expresión, también tiene una razón por mí personalmente, porque después de 25 años practicando este curso de milagros, muchos, mi mente también, solo se va, ok, no hay más paz que la paz de Dios, claro que sí, lección 200, y que es la frase que practicamos durante el día, y estoy contento y agradecido de que así es, así sea. Es como, estoy haciendo un poco más para activar mi propia motivación, qué excepcional, ¿no? Esta lección es, qué excepcional esta enseñanza es, ¿no? Hola, mi lucha magra. Sí, y por eso quisiera como hacer un cierto énfasis o estoy a veces buscando ciertas cosas ahora en la lección de lo que todavía no estaba dirigido a mirar minuciosamente, ¿no? Y de lo que estoy hablando tal como me está mostrado ahora es para mí algo como puedo también valorar de nuevo esta lección como un total ofrecimiento de un milagro que literalmente me saca afuera del tiempo y espacio ahora mismo. Así estaba también dirigido a compartir algunas cosas al comienzo del capítulo 15 en el instante santo y allá comienza, todos sabemos, es el capítulo de Navidad. Bueno, ustedes tienen temperaturas de Navidad en la hemisfera del sur en algunas partes, ¿cierto es? Y aquí en el norte estamos sudando mucho, pero esa es la locura que, no sé, si vamos a llegar, converger nuestros sueños hacia un sueño en el cual tú y yo vamos a esquiar juntos en las vacaciones de Navidad. Vamos a ver, ¿ya? Es un sueño de cualquier manera. Bueno, y allá en este comienzo, en esta primera sección de este capítulo 15 que está titulado el instante santo, habla acerca de los dos usos del tiempo, ¿no? Unos de nosotros, creo que, Nelitza, tú también hemos enseñado esta parte varias veces, ¿no? Y también en esta parte habla acerca del infierno, ¿no? Y nos muestra o nos dirige cómo vamos a llegar, de hecho, al momento presente, ¿no? Es claro que es tan simple a decir, hey, el momento presente es el único tiempo que existe y no puedes salir al momento presente, entonces no hay otro tiempo excepto este momento presente, ¿no? Pero la experiencia es otra, ¿no? Ya diciendo eso y me escuchas, tal vez ya estás pensando en algo que está en perfecta conexión con tu pasado. Solo hablando que no más queremos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creer en el infierno, y así habla en esta primera sección, en el cuarto párrafo, es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. La identificación con el ego es la creencia en el infierno, tal como hemos mencionado y enlistado, ¿cómo podemos identificar una experiencia personal que no es supremamente, es mi expresión, supremamente feliz? Todo lo que cualquier tipo de experiencia, ¿no, Claudia? Tú sabes esta expresión que no es supremamente, ¿ustedes entienden eso cuando digo supremamente existe esta palabra? De seguro existe en latino, ¿no? Supremamente feliz, ¿no? Es feliz más allá de mi comprensión, ¿no? Eso es supremamente feliz, es el infierno, ¿no? O la creencia en el infierno, ¿no? Bueno, sus pesadillas del ego, ¿no? Sus pesadillas y sus miedos, si mira ahora ya define de nuevo es la directiva del ego como quisiera que me experimentaría, ¿no? Ok, en pesadillas y en miedos, ¿no? Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él, con el ego. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, ¿ok? De seguro no en este presente momento, al lado que no existe en el presente momento porque solo existe la experiencia de la luz y del amor, pero enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan, ¿no? Y aquí lo interpreto y me dice, ah, ok, está en el futuro donde, tal como dije antes, voy a encontrar mi felicidad, donde voy a experimentarme en un mundo mejor, ¿no? No importa qué hacemos y cómo destruimos nuestro globo, nuestra naturaleza, cualquier tipo. Yo soy naturalmente educado o es mi naturaleza humana, soy un optimista, optimista, un optimista, ¿ya? El curso Jesús me ha enseñado, no te preocupes de un futuro mejor, donde estás ahora ya es lo peor que se puede tomarse, que puedes experimentar, y entonces no miras a un futuro mejor, sino vamos, yo voy a ayudarte, literalmente transformar, para deshacer tu infierno que experimentas y crees que experimentas ahora, pero en verdad solo en conexión con hacer el pasado real, que en verdad no se puede hacer real en este momento, ¿no? Su objetivo, todavía te lego, es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, el mismo no cree en ello, el objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho, nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Y eso es la base, como sabemos y repasamos constantemente, la base de la enseñanza del sistema de pensar del ego es que la idea acerca de la muerte y así la emoción, el miedo a la muerte, tiene que estar nutrido y tiene que tomar realidad. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Obviamente no, ¿no? Sí, sería el fin, pero el ego enseña que todo es el fin siempre, el fin del tiempo es la muerte, ¿no? Y entonces si miramos más debajo, comenzando con el párrafo 7, cómo el Espíritu Santo usa esta experiencia humana o estas malinterpretaciones que son interpretaciones del ego, el Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. Mira, ahora haz la conexión con la lección 200, tal como enlistado, que la mente puede elegir para fabricar su propio infierno o repertorio de oro personal, ¿no? Y el Espíritu Santo enseña simplemente, constantemente, el momento que invitas al Espíritu Santo, estás mostrado que el infierno no existe. Y ahora tal vez entiendas por qué tanta filosofía y teología de religiones estaban tan ocupados o claro que tal vez cuestionas por qué había una tanta inversión en enseñar el infierno es real. El infierno solo puedes escapar si haces tu pago a la iglesia, hace muy poco tiempo hicimos pagos a la iglesia para liberarnos de nuestros pecados. En Europa fue muy, muy popular. Así los protestantes acerca de luta se han subido. No había, nadie había escuchado de luta y su tesis contra la iglesia católica si no había estas creencias. Y no solamente creencias, sino eso fue un impuesto, una tasa que todos tenían que pagar. Y todo detrás de la única manera que puedes llegar al cielo es que estás parte de este sistema y juegas tu parte tal como lo exigimos de ti. ¡Guau! Gracias que estos tiempos acabaron. Espero que acabaron. No sé, tal vez hay todavía evidencia en otras formas. Se podría investigar de seguro personalmente también. Pero hemos llegado a la enseñanza del Espíritu Santo. Es todo lo que me interesa. Ok, nada más me interesa. Y el Espíritu Santo simplemente enseña, vamos a repetirlo por nuestro atentro, el infierno no existe. El infierno no existe. Entonces todo el mundo va a gritar, ¡Pruébalo, pruébalo! ¿Cómo que es tu argumentación? Yo no necesito ninguna argumentación, ninguna discusión. Yo reconozco y acepto el infierno no existe. Tal vez quisieras chequear con aquellos que te están desafiando cuando haces tu declaración. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. Una perspectiva que ya hemos repasado a través de las lecciones. Solo el ego lo ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente. Pues tienes miedo de este. ¡Wow! Mira, ¿qué enseña ahora? ¿Quisieras vivir en el momento presente? ¿Quisieras estar en la experiencia de lo que ahora estás repasando y estudiando? Que el infierno no existe. Que eres libre. Es a través de liberarte del miedo. ¿Cómo puedes liberarte del miedo? Si no permitas deshacer de creencias que mantienen el miedo. El miedo tiene sus creencias de la base del ego y estas creencias tienen que salir. No podemos regresar con estas creencias al cielo. ¿Ok? La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente. Pues tienes miedo de este. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, solo conoce el presente. Se vale de este para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizar el presente. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo. Pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. Y creo que lo llamamos esta rueda en la cual no hay escape. Y todos nosotros que estamos aquí en esta sala tenemos la misma experiencia como nos hemos experimentado literalmente atrapado en esta rueda, en este círculo del miedo, en este círculo de proyectar culpa, sentirse culpable y expresar el miedo a través de cómo puedo ahora vengarme. Lo mejor que para presentar que todavía soy superior o no tengo el mismo problema o los pecadores son todo lo demás y yo soy solo inocente. Pero esta inocencia que proyecta todavía culpa no es verdadera inocencia. Y por eso este curso de milagros como la mitad de toda directiva e indicación es, mira, tenemos que mirar, admitir que en cualquier base hemos creído, que hemos nutrido y mantenido y ahora estoy contigo para deshacerlo. Es la presencia del Espíritu Santo que en forma del Cristo resucitado se presenta en el cielo, en el cielo, en el sueño que está en el cielo y se presenta en el sueño para finalizar este deshacer. El Espíritu Santo quiere deshacer todo esto ahora y cuando dice quiere deshacer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Aquí lo tenemos. Es el pasado y el futuro que da miedo, no el presente, no es el presente. Más estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de este se extiende hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y es la razón porque les he saludado al comienzo. Hola, ¿qué dije? Renacidos. Y un renacer es, ¿no? Mira, o vamos a compartir nuestras historias, particularmente para estar infectados de COVID, de la última versión que hemos fabricado, PA5. y vamos a ver qué más queremos soñar. Pero María me ha dejado hoy un mensaje por WhatsApp y ha compartido su experiencia. Si quisieras compartir en algunas frases y minutos, siente de libre, María. Pero fue una declaración y expresión. Mira, Devavan, tenía una maravillosa experiencia con esta idea de infección de COVID, porque he experimentado que en verdad me ofrece mi despertar, me ofrece mi experiencia de vida eterna. María, dínos algunas cosas. Bueno, ¿qué les cuento? Pues sí, salí con una prueba COVID positiva. Entonces me quedé así. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Y ha sido la experiencia más maravillosa. Una experiencia maravillosa que no me esperaba. No sabía cómo iba a ser realmente. No tenía idea de cómo iba a ser. No tenía idea ni pensaba que iba a ser miedo. No hubo nada de miedo. Sinceramente, ha sido una apertura y una interiorización muy profunda y una expansión maravillosa. Una confirmación de que el cuerpo está ahí y que yo estoy en completa paz con lo que pase como se vea y que yo estoy en completa unión contra la totalidad. Gracias, gracias. Y ahora pregunto a Urpi porque ella tenía una experiencia un poco diferente y entonces vamos a ver si había o hay una diferencia en esto. Si en el momento en el cual pensamos milagrosamente, entonces vemos que todas las experiencias tienen el mismo valor, no importa si está experimentado completamente diferente. La experiencia de María fue una de solamente experimentar la paz de Dios, básicamente. Y ahora, Urpi, si te he entendido muy bien, tú has tocado fondo como el máximo terror y miedo que se podría imaginar. Háblanos, por favor. No, máximo terror o miedo, pero sí llegué a verme mis miedos. Sin hacerme la prueba tuve todos los síntomas y en ese proceso recordé momentos que yo vivía de niña, las mismas situaciones y sin mirarlos, solamente era desde el personaje, mejor dicho, desde los miedos, desde el ego, era miedo, era mucho miedo. Pero cuando me detuve a mirarlos, cuando me detuve a observar qué es lo que estaba sintiendo, qué es lo que estaba tocando, hubo liberación. Pasé de tener dolor de cabeza, de tener tos, de no poder dormir, a, ok, bueno, a silbarme el pecho. Una noche, en desesperación por no poder dormir, a la siguiente noche permitir que se dé lo que tenga que darse en el cuerpo. A soltar, a abrazar esos miedos también, abrazar a esa niña, porque era una niña interna, la niña que de chiquita experimentó con mucho miedo, a ver que no había más allá de una creencia. Y al día siguiente me hizo la prueba, salió negativa, pero una vez mirado esos miedos, yo sentí una apertura, sentí una apertura, sentí, sentí el dejarme, el dejarme fluir, pero sí toqué miedos. Sí me llevó a situaciones de miedo. Ya, súper, gracias por tu reportaje también. Y como puedo escuchar y ver que en verdad nada ha cambiado, ¿no? Solamente estamos dirigidos personalmente a ver ideas o cosas que queremos ver, también para reconocer que en verdad no tienen realidad o me invitan para esta experiencia, pero también mira a ti, mira a ti ahora, ¿no? Como qué radiante eres. Ayer has enseñado, ¿no? Te he visitado por un rato en YouTube, ¿no? Y es como fluyendo y como, como, ¿no? Es por encima de todo no puede hacer nada, ¿no? Y esa es la expresión del renacer, ¿no? Es por fin superar de todo esto que tal vez en el viejo continuo nos había dejado por mucho, mucho tiempo, porque allá estaba la identificación con la oscuridad, ¿no? Y ayer, ahora es solo verlo, reconocerlo, entregarlo y experimentar esta apertura de lo que estás hablando, ¿no? Ya, y aquí son las palabras, como él lo expresa, en conexión cuando reconocemos y solo queremos este instante del presente, porque es el instante de la santidad, es el instante de la paz. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente, y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro o inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. Esa es la invitación y la perspectiva cuando vivo en esta alineación con el Espíritu Santo, cuando permito que el Espíritu Santo es mi guía, cuando permito que él es mi traductor y él me muestra perfectamente bien dónde estoy, qué es mi única posibilidad de explicarme o definirme. Es exactamente así. El infierno no existe, el tiempo no existe, no tengo nada para encontrar en el pasado ni en el futuro. Y todo lo que me está ofrecido es esta lección de revivenciar, de reexperimentar lo que Jesús ha demostrado en su resurrección. Son exactamente los mismos reconocimientos. Bueno, si alguien otro quisiera comentar algo o añadir algo, bienvenidos, todavía tenemos algunos minutos. Con estos testimonios que acabo de oír, acabo de confirmar que yo también. No, esto es una experiencia divina. Hoy con Ángela en la sesión alguien dijo, ay, parece que en mi casa hay COVID. Yo, yeah, porque para mí también ha sido espectacular. El mes pasado fue un momento de tocar fotos. Todo colapsó desde la idea del COVID. Mi mamá 93 años con COVID. Yo no me hice la prueba, pero me imagino que ni idea. O sea, es vivir ese momento con todas las expresiones que salen, ¿no? Todas esas memorias, todo ese soltar, todo ese creer, pedir ayuda. O sea, toda esa cantidad de cosas que yo no pedí ayuda. Yo no sabía pedir ayuda. Tengo que hacerlo por mi cuenta. Si no lo hago yo, no va a estar bien. Y empezar a soltar y verlo y ver la demencia de mi mente. O sea, fue un colapso espectacular, pero renací. Y realmente morí. O sea, porque además no dormía. No sé cuántas noches que no dormía porque, o sea, asfixiaba. Mi mamá me asfixiaba yo, no sé, asfixiaba mucho. Pero lo chistoso fue cuando fuimos al cardiólogo que finalmente pudimos ir. Dijo, esta señora es un bicho raro. Se cae en un edificio y se muere todo el mundo. Y ella sale espelucada. Mi mamá 93 años, ¿no? Porque realmente fue, o sea, yo pude ver, fue un reflejo de lo que ha pasado en mi ver de una manera diferente todo. De tomar total responsabilidad de todo lo que estaba pasando. El encuentro con mis ocho hermanos. Todo lo que pasa y toda la locura tan impresionante. Verla desde, soy yo, ¿no? Soy yo. En momentos no era tan fácil, pero en momentos sí fue realmente un regalo divino. Realmente sí. Y que viva el COVID, chino. Si no te has contagiado, inclúyete. Y quisiera, gracias, Claudia. Quisiera añadir algo. Sí, el problema todavía es, y por eso se pone una cierta experiencia particular, ¿no? Como entonces la enfermedad de COVID llamado, ¿no? Pero el problema es la observación, ¿no? La observación, aquí está el COVID y eso podría cogerme o tomarme, ¿no? Sí, ahora yo tengo mucho mejor explicaciones por qué seres humanos se distancian de mí, ¿no? Es la razón por la que trabajo en un restaurante porque no pueden distanciarse, ¿no? Aquí es la mesa que yo estoy. Pero generalmente la gente se distancian de mí. Durante muchos años lo he explicado o la respuesta fue tal vez no pueden tratar su propia luz de este reflejo, ¿no? Pero ahora tengo una mejor explicación porque he descubierto también, yo tenía COVID, bueno, en la historia, tal como compartimos ahora, hace, no sé, creo que hace dos o una semana o dos semanas, por algunas horas lo tenía, ¿no? Hasta he tocado y reconocido que yo soy COVID, ¿no? Ahora saben por qué hacen distancia de mí, porque yo soy COVID, COVID soy yo, ¿no? Y eso, en verdad, corta todo y colapsa todo, ¿no? Porque entonces no más estoy en la observación, ¿ves, Melissa? Y cuando no estamos en la observación no hay problema y este aparente problema no puede presentarse tal como estaba en el guión descrito, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, al fin de nuestra jornada, eso es la brecha, toda brecha de nuestras experiencias transformativas sumergen al autoreconocimiento, el reconocimiento, eso soy todo yo, ¿no? Todo yo, ¿no? Es, no puedo encontrar nada, lo que no es yo, ¿no? Podemos decir, o es parte de mí, o es representación de mi mente, ¿no? Y entonces, no importa si entro en una memoria de ser una niña que ha temido cierta enfermedad, ¿no? Que tú has recordado, Urpi, o si enseguida experimento la paz de Dios como María, ¿no? Entonces, es, ok, está en paz o está a casa en mí, ¿no? Y allá todo, todo desvanezca en esta paz, ¿no? Porque por fin, si una historia no desvanece, entonces todavía estamos ahí con un mejor futuro o proyectar, bueno, necesito un mejor futuro, ¿no? Pero no, nos está todo dado para literalmente estar aquietado solo aquí en este presente momento, ¿no? Lo siento, pero no tengo otra enseñanza que esta. No tenemos más mensajes, más noticias que estas, ¿no? Para la mayoría de los seres humanos del mundo es completamente inatractivo, ¿no? No tiene ninguna atracción, ¿no? Que si no dirigimos hacia un mejor futuro, falta la atracción, ¿no? Pero para mí es un punto en el cual yo también, yo sé si una enseñanza es bien alineada con su mente, con la directiva de afuera del tiempo, o todavía está mezclado con la mente egoica, ¿no? Porque solo la mente egoica ofrece algo hacia un futuro, trabajar hacia un futuro o dirige, hey, mira, eso te espera allá, este futuro mejor, esta experiencia mejor en el futuro. Y así hemos perdido nuestras grandes enseñanzas y mensajes y filosofías, ¿no? Por Dios, gracias, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a combatir las canciones y nos despedimos. Gracias, hermanos. Muy bien. Gracias. Billy Preston